Escondido entre montañas áridas y rocosas del noroeste de México, se encuentra el Valle de Guadalupe, la principal región vinícola del país y hogar para más de 70 bodegas que producen el 90% del vino nacional y atraen anualmente a más de un millón de amantes del vino. A su vez, algunas de estas empresas vinícolas esconden secretos graves, incriminantes, pues pertenecen a políticos mexicanos o fueron construidas o equipadas con recursos públicos destinados a campesinos y microempresarios nacionales. A través de documentos oficiales, COFPOS México detectó tres casos en los que miembros de la clase política mexicana utilizaron sus influencias para beneficiarse con fondos federales difícilmente accesibles para productores de vino ordinarios. César Camacho, expresidente del PRI, partido en el poder, recibió de la administración del presidente Enrique Peña Nieto un apoyo de 2.26 millones de pesos provenientes de un fondo para el fomento de la agricultura. Este recurso lo destinó a edificar y equipar su vinícola, hilo negro, y contrató a la empresa de uno de sus socios comerciales para construir el edificio. Wenceslao Martínez, exdiputado federal, obtuvo cinco apoyos federales en cinco años, que suman un total de 3.7 millones de pesos, y también contrató a su propia empresa constructora para edificar su cava y sala de degustación. Como su vinícola, relieve, no contaba con un camino pavimentado, utilizó recursos públicos para construir una carretera de concreto que llega hasta su puerta. Gustavo Ortega Joaquín, primo hermano del secretario de Energía Federal, Pedro Joaquín Coldwell, obtuvo cuatro apoyos en cuatro años, incluido un fondo federal para comprar un sistema de energía solar para su vinícola El Cielo. Ortega también obtuvo un permiso para construir un hotel de 57 habitaciones a un costado de su viñedo, pero en su lugar desarrolló una villa de 30 casas de dos pisos distribuidos en tres secciones que rodean a dos lagos artificiales, una alberca y una iglesia privada especial para bodas. En México, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de la obtención de los fondos públicos, establece como sanción la inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años a aquellos trabajadores gubernamentales que se beneficien, o beneficien a sus familiares con recursos públicos. Hasta el momento, ninguno de estos casos había salido a la luz pública, y las vinícolas de los políticos continúan prosperando, obteniendo reconocimiento en certámenes internacionales y menciones en listados de revistas de estilo de vida de lujo. También siguen ampliando su capacidad empresarial dentro de un mercado que proyecta duplicar sus ventas en los próximos siete años. Gracias por ver el video.